Lana. Definición, la lana es la materia prima animal utilizada para fabricar tejidos. Su origen natural proviene de animales como ovejas, llamas y otros animales similares. Características, la lana es conocida por su calidez y suavidad. Viene en diferentes grosores y texturas, desde lanas finas y suaves hasta lanas más gruesas y rústicas. Uso, se utiliza en la confección de abrigos, suéteres, bufandas, mantas y otras prendas de invierno debido a su capacidad aislante y su comodidad. Precio, el precio de la lana varía según la calidad y el tipo de lana. Las lanas de alta calidad suelen ser más caras. Gracias por ver el video.